Te gusta imaginar que alguien te va a salvar Un príncipe de algún hermoso planeta El sueño terminó, él nunca te salvó Ya estás devastada, tirada en tu cama Y yo estoy aquí pensando en ti Entra en el agua, prueba la sal, es natural Siente las olas, mojar tus caderas, es natural Me llamas para hablar, te quiero consolar Estúpido, ¿qué piensas que va a pasar? Te llevaría al mar, te mostraría una señal En el fondo, ¿qué dice tu nombre? La tengo ahí, pensando en ti Entra en el agua, prueba la sal, es natural Siente mis manos, rozar tus caderas, es natural Que te haga temblar Y yo sigo aquí, buscando cómo Verte de nuevo, enredada en mi cuello Y yo sigo aquí, buscando cómo Estoy cansado de rogar, es imposible no pensar Para estar en tu mundo, te veo en el fondo Entra en el agua, prueba la sal, es natural Siente mis manos, rozar tus caderas, es natural Que te haga temblar Siente mis brazos, sobre tu espalda Es natural, que te haga temblar Y yo sigo aquí, buscando cómo Ella estrella, luz En tu constelación Y su amor es en secreto La razón de tu dolor Ella está cansada De tu conversación Y prefiere seducirte Que vender su corazón Y se va derramando en el mantel Y se va desprendiendo de su piel Ella es valla de, de lenta combustión Es de piernas largas, de moño y de listo Y ella sabe dónde acariciarte Y prefiere ser amante Que ser víctima de amor Y se va derramando en el mantel Y se va desprendiendo de su piel 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 Sin saber, no es tuya para amar No hay nada más que hablar Es temporal Es lava de un volcán No es tuya para amar Es temporal Y se va, y se va Esfera de cristal No es tuya para amar Es temporal Estamos esperando tu cambio de estación Tu visión de lluvia Tu nueva confusión Tal vez no seré yo quien pueda descifrarte Tu disfraz de niña Esconde tu visión Luego te descubres Tormenta de pasión Tal vez hoy seré yo quien pueda descifrarte Vuelves a ser mis sueños Mi dulce sirena Vuelves a ser el sol que quema las estrellas Los girasoles pasan horas sin poder besarte Vuelves a ser el universo Todo de repente Cada vez que cambian Tus sueños de color Luces tan distinta Luces tan distinta Tu piel es tornasol Tu razón es una pulsión interminable Vuelves a ser el sol que quema las estrellas Vuelves a ser el sol que quema las estrellas Los girasoles pasan horas sin poder besarte Vuelves a ser el universo de repente No creo que pueda saber lo que se siente caer del parasol Al sueño intermitente De la luz al fondo de tu esfera Donde todo gira y luego lentamente Vuelves a ser mis sueños mi dulce sirena Vuelves a ser el sol que quema las estrellas Los girasoles pasan horas sin poder besarte Vuelves a ser el universo de repente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seduces como el mar Te duermes y luego te vas De noche volverás a deshojarte una vez más Si solo tú supieras lo que es quererte Y no poder morder tu piel Si solo tú quisieras ir de regreso a San Miguel Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me entiendo cuando siento que te tengo que tener Tal vez estás con él Y no me quieres ver La noche que me fui Los vi, los vi besándose Su mano en tu cintura Tus piernas entre las de él Recuerdo que soñabas Con regresar a San Miguel Por ti me voy, por ti no duermo Y por ti me entiendo cuando siento que te tengo que tocar Y no me importa si estoy mal Así me siento y tuve que llamar Mi noche no se ve Y nadie tiene que saber Este deseo es como un tren que no puedo detener Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me entiendo cuando siento que te tengo que tocar Por ti no duermo Por ti me muero cuando sueño que me empiezas a besar Por ti no duermo Y no me importa si estoy mal Así me siento y tuve que llamar Y no me importa si te tengo que tocar Y no me importa si te tengo que tocar Olores vienen y se van Primeros encuentros, misterios eternos Te desvaneces con el sol Pensar que te escondes es parte del sol Mientras el juego El lunes buscas el martes Mientes el jueves te encuentro Y empieza de nuevo Giramos alrededor Midiendo nuestro temor Giramos alrededor Y nunca tocamos el sol Colores vienen y se van Los mismos desnudos de cuerpos cansados Nos permitimos olvidar Nos permitimos olvidar Que el mar del deseo Se esconde en un velo El lunes buscas el lunes El lunes buscas el martes Mientes el jueves te encuentro Y empieza de nuevo Y empieza de nuevo Y empieza de nuevo Giramos alrededor Midiendo nuestro temor Giramos alrededor Y nunca tocamos el sol Giramos alrededor Un giroscopio de tentación Y empieza de nuevo Nos confundimos al hablar sin escuchar Las voces que gritan detrás del suspiro Nos desgastamos sin saber que es temporal Si cruzas el cielo en estrellas fugaces El lunes, buscas el martes Mientes el jueves, te encuentro y empieza de nuevo Giramos alrededor Midiendo nuestro temor Giramos alrededor Y nunca tocamos el sol Giramos alrededor Midiendo nuestro temor Giramos alrededor Un giroscopio de tentación Más de la noche Más de la noche Más de la noche Más de la noche En el crepúsculo lunar La gente sale a trabajar Las luces prenden y se aparan Todos los días a las tres Nos encontramos en el tren Te cruzas sin decirme nada Y no me escuchas No me ves Porque me tienes a tus pies Y nunca bajas la mirada Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir Envenenada Tú volverás Amén Mezclabas brandy en tu café Tu primer beso fue a los diez En los pasillos de la escuela Yo te seguía Yo te seguía para ver Para poderte conocer Pero mi lengua se trababa Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir Envenenada Tú volverás A mí Estudias para trabajar Trabajas para mejorarte Para ser independiente Y te preguntarás Y te preguntarás Si es normal Si la miseria pasará Nunca estuviste enamorada Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir Envenenada Tú volverás Tú volverás Ah No No Quiero Ser Normal Quiero Ser Especial Quiero Tenerte Enamorada No Quiero Ser Normal Quiero Ser Especial Quiero Tenerte Enamorada Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir Envenenada Envenenada Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir Envenenada Cuando muerdas la manzana Cuando te acuestes a dormir Envenenada 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 Envenenada